Continuar el programa 5.5 nacional estamos aquí con la segunda base de Cleveland, segunda base de Lomé, Carlos Beltrán. Carlos, el equipo tuyo de Cleveland, o sea que ese era el equipo. Usted tenía una combinación perfecta, igual como la que tienen hoy, Lindor, Conváez, Tuvi y Viquel. No, de veras, saludo primeramente a todas las fanaticadas que están con nosotros hoy. Sí, yo te diría que esta combinación que va a ser ahora Lindor y Váez, me acuerda la que yo tuve con Viquel, pero también me acuerda, ¿tú te acuerdas de Roberto Alomar y Viquel? Sí, pero eso fue una cosa espectacular. No, pero esa misma es la feria, dos boricuas. Sí, esas dos boricuas fueron impresionantes y yo entiendo que la llegada de Váez le va a dar una inyección a Lindor. Yo creo que le va a llenar más de energía, va a haber un, usted va a ver un Lindor diferente, completamente. No quiero decir que no lo estaba haciendo, porque ya estaba empezando a batear, le entiendes cuando se lesionó, pero entiendo que va a ser algo bueno para la organización, bueno para la ciudad y yo creo que Javier Váez se va a querer quedar aquí. Carlos, mira, tú sabes que ahora con esa protección que le tienen a la segunda base, yo me imagino que como cuántos menos errores tuviera ahí. Ay, muchachos, menos errores, menos tiros malos, Omar Viquel, cuántos guantes de oro más se hubiera buscado. De verdad que es impresionante. Yo digo que todas estas reglas que está poniendo Majority Baseball, yo nunca había visto algo así en mi vida, los catchers, yo entiendo que los catchers son un poquito más fuertes, pero los doble plays, como en la novela entrada yo voy a entregar un juego porque no puedo deslizarme fuerte en segunda base y esas son las cosas que el juego ha cambiado tanto, tratando de defender a quien, no entiendo, pero de verdad pues hay que seguir las instrucciones que nos manda la gente y hay que seguir para adelante. Mira, ese equipo, cuando tú veías Manny Ramírez, Albert Bell, y esos caballos de ustedes, me imagino que tú decías, bueno, el equipo de nosotros va en coche. Cuando tú te pones a mirar la ilusión que nosotros teníamos, nosotros vamos a terminar fácilmente con ocho peloteros en Salón de la Fama, cuando aquí hay 10 años, tú tienes un Albert Bell, que los números de él impresionantes, los otros días lo estaba mirando y yo dije, wow, en solamente 10 años que jugó, los números de él son impresionantes. ¿Y un Teron en la base también? No, también robaba base y también daba mucho jugador regular, el único pelotero en la historia con 50 dobles y 50 horrones. Cuando tú tienes un equipo así, un Kenny Losto que robaba base, un Omar Vizquera en el campo con dos jeans, Tommy, un Manny Ramírez. ¿Y un Carlos Ventre en segundo? Ya tú sabes, y Eddie Miure también, que ese equipo tenía Eddie Miure, Dave Winfield en el banco, o sea, esto era un equipo completo, esto era un equipo completo. ¿Y en el Clubhouse? Me imagino que la Chercha era algo... No, 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 no. Nosotros gozamos, disfrutamos, la pasábamos bien, la música, nuestra música latina siempre estaba encendida y de verdad que disfrutábamos el juego, eso es algo importante, la química de un equipo no empieza en el terreno, empieza en el Clubhouse y empieza a llevarnos como familia a disfrutar y eso ha sido la clave para nosotros. ¿Y quién era el líder más o menos en ese tiempo? Bueno, yo era líder y Kenny Lofton, Kenny Lofton de los peloteros americanos y yo era el pelotero de los latinos y de verdad que nosotros disfrutábamos todo el tiempo. En el Clubhouse, tú estabas hablando en el Clubhouse de la Música Latina, entonces Kenny Lofton cuando ponía su música, ¿era oportuno que usted cogiera su duda? Sí, 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 nosotros ya teníamos unas horas específicas que ya teníamos, qué era lo que iba a pasar, la preparación de juego, la canción después de juego cuando ganábamos, todo ya estaba preparado. ¿Y de bien cuando usted tenía que meter la mano a alguien? Disfrutábamos, había peleas, había peleas también, había peleas porque siempre eso va a ocurrir en todo el equipo, el equipo que diga que nunca va a haber una discusión, de verdad que está mintiendo, pero de verdad que lo importante es llevarnos bien, llevarnos como familia y hacer todo, de todo. Cuando tú veas el juego, me imagino, ¿te hace falta? ¿A quién que tú disfrutabas este evento? Bueno, no, estamos, mira, yo creo que Latinoamérica está pasando por el mejor momento ahora mismo, uno de los mejores momentos del béisbol. Cuando tú tienes a un Fernando Tatís, tú tienes un Soto, tú tienes ahora mismo a un Vladimir Guerrero, que la competencia, no pudo estar la competencia, pero pudo, fue el jugador más valioso, entiende, tú ves tres peloteros como esos latinoamericanos, por allá arriba volando, yo creo que eso es algo lindo y Latinoamérica, estamos pasando por el mejor momento. Por favor, y mira, ¿te hubiera gustado enfrentar a Edwin Díaz? Claro, yo siempre le he dicho, yo nunca le tengo miedo a nadie, yo siempre que iba a batear, bueno, yo fui uno de los, yo tuve los mejores average contra, cuando yo te diga estos tres, tú no lo vas a creer. Randy Johnson, el único pelotero en la historia que nunca me ponché con más de 20 turnos. No la rayan, que poncho a 5.000, nunca me poncho en más de 15 turnos, le batí a 400 y pico, Pedro Martínez, otro caballete, no, es que yo me enfocaba y yo no quería ir a sacar de bola, yo quería buscar línea y eso es la diferencia de un pelotero con experiencia y un pelotero joven. Ah, Pedro, yo se la voy a sacar, no, 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 por la bola en juego y la bola va a salir, yo le con este gorrón a todos ellos, pero tú tenías que ir con un plan, porque esa gente tenía cuatro picheos que te podían sacar de lado, si tú vas a ir a sacar la bola, vas a sacar la cara, vas a dar fly, vas a puncharte y esa gente tú tienes que ir preparado con un plan y de verdad que fue de gran bendición. Claro, él, si yo tuviera un equipo, tú fueras mi segunda base. Muchas gracias. Abridor de segunda base. Muchas gracias, para mí un honor y de verdad que es una bendición siempre para Latinoamérica, muchas bendiciones, salud y que para Dios nos cuide de este COVID, hay que cuidarse mi gente, póngase la mascarilla, Dios me lo bendiga. Y vacúnese. Sí, también, también, vacúnese también.